Vamos entonces nosotros, muchísimas gracias, a continuar de alguna forma en la misma línea. Decía que no nos podemos distraer, no podemos permitir que esto que ha acontecido y estas informaciones que se emitió hace unos días con el problema del coronavirus en República Dominicana y de un infectado por este virus, que afecta ya a muchísimos países, casi 90.000 personas infectadas a nivel mundial, nos distraiga, nos saque de circulación y que nos desvíe del objetivo principal de cada dominicano. ¿Y cuál es en este momento el norte que debe de tener cada uno de nosotros? Es estar vigilantes, estar pendientes en todo lo que está aconteciendo, todo lo que podría suceder en torno a los procesos o al proceso electoral venidero, que es el 15 de marzo. Se está buscando a través de las redes y el mensaje a la gente es no permitirnos que nos distraigan, no me voy a distraer, ese es el hashtag que se está utilizando en las redes sociales. Usted puede salir con su tapabocas, puede salir cubierto para, si usted entiende que va a tener algún tipo de contaminación y todo lo demás, pero este 15 de marzo, este 15 de marzo estamos a ley de 12 días, hay que ir a votar, hay que demostrarle a esta gente que quienes estamos vigilantes, quienes hemos estado en las manifestaciones, quienes hemos estado asumiendo un discurso de incompetencia, de mal manejo de esta Junta Central Electoral, si queremos votar, no como ellos dicen, míralo ahí, cómprese su mascarilla, un traje anticoronavirus, pero salga a votar, hágalo como usted lo quiera hacer, venimos acá, pero no se puede quedar en su casa. Y ahora con más fe, vamos a demostrarle que no es como quiere vender ese discurso del gobierno de Danilo Medina, del PLD, diciéndole, ah no, que eso es lo que quieren boicotear, todos esos muchachos que están ahí en la plaza de la bandera, mentira, mentira. Aquí se despertó en una cantidad importante de la ciudadanía que decía, o que no fue más bien, que no fue a las elecciones municipales, o que no tenía intención de voto, que sí lo va a hacer ahora. ¿Por qué? Porque lo que se ha hecho es muy grave. Y ya sabemos todo lo acontecido y no entraremos en esos detalles. Ahora, nosotros sí debemos de auspiciar como ciudadanos que todo el que conozcamos, que nosotros, el que no ha hecho, o sea, el que tiene el primer voto, que se dirija a las urnas, a los colegios, una de las informaciones preocupantes que tenemos, que salió en el día de ayer, es la movilidad de cientos de miles de colegios, de gente, de gente más bien, que no sabe dónde le va a tocar el voto. O sea, usted tiene casi cuatrocientos mil y pico de gente que han sido removidas de sus colegios electorales y no sabe a dónde le va a tocar. Reubicados. Reubicados. ¿Dónde se van a reubicar? No son personas, son colegios electorales. Con los colegios. Porque antes con el voto automatizado era una cosa, y ahora con la boleta manual es otra. Se cambia esto. No es porque a mí me sacaron, por ejemplo, de Palacio de Justicia y me mandaron para la peña. No, no, no. Los colegios electorales. Es que el colegio se va a reubicar en otro punto. Entonces, imagínese usted. O sea, cómo saber que esta información aún no la tenemos en los próximos días. Me imagino que se va a estar dando, o con más anticipación, no esperar un día para darla. Hay mucha preocupación a nivel nacional con este tema y esta reubicación de los colegios. Tenemos la realidad de que todo ha sido a vapor. No es cualquier cosa un proceso electoral donde se debe de tener un criterio, un cuidado, una manipulación de todo lo que se está trabajando. Por ejemplo, las boletas, los cambios, la reubicación, quiénes van a estar como observadores, que es uno de las, del tema que está en el tapete, a quiénes serían o quiénes pueden estar como observadores en estos procesos de la evaluación de los equipos. O sea, un sinnúmero y una cantidad de cosas que si nosotros nos ponemos a citar en este momento y que si no fuera por el tema del coronavirus en República Dominicana, no sé cómo estarían los medios con esta cantidad de información que de alguna manera ha pasado a otro lado, se le ha restado importancia porque hay un tema de salud, hay un tema de primordialidad, que es el tema del coronavirus en República Dominicana. Que a propósito, entonces, vemos declaraciones ya en el día de hoy, nos las ofrecía Vladimir, diciendo que según salud, el Ministerio de Salud Pública en República Dominicana no hay coronavirus. Pero no me explico. O sea, hace tres días tenemos una persona infectada, ya se le dio de baja, se despachó, porque aparentemente era un nivel menor de este padecimiento del virus. Y hoy nos dicen los organismos de salud pública que no hay en nuestro país. Y esto sacó prácticamente, casi en su totalidad, el tema del proceso electoral, todo lo que se está dando en torno al mismo. Nosotros debemos de continuar, estar vigilantes, no podemos desmayar, no podemos decirle o enviar un mensaje tanto a la Junta como a los partidos políticos que no vamos a estar ahí o que nuestra atención se va a desviar del mismo. Nosotros necesitamos cambiar el rumbo de este país, necesitamos un cambio de gobierno. Y yo decía hace unos días, no es sano para la democracia de un país, no se trata de un partido político. Si fuera otro también estaríamos en la misma posición, asumiendo el discurso de que no es sano para la democracia de un país. Cuando tú tienes 20 años a una gente gobernándote, ustedes saben todas las cosas que se pueden lograr cuando tú tienes prácticamente un monopolio, cuando tú tienes dos décadas dirigiendo las arcas del Estado. Y lo vamos a hacer ver, que no se trata de porque sea el PLD. Esa cantidad de gente, miles y miles de ciudadanos dominicanos que nos preocupa a nuestro país y que no es por un tema de bandería política, que ese es el PLD, que ese es el PRM, no. Si el PRM llega ahí y sigue haciéndolo igual y sigue desviando los fondos públicos y sigue utilizándolo a su favor para beneficiar a su gente y para armar estructuras mafiosas y dañinas, también vamos a salir a las calles. Porque es que estamos cansados, estamos hartos de que aquí quienes dirigen el país, quienes manejan los recursos, hagan lo que ellos entiendan. ¿Ustedes han visto uno de los vídeos que anda en las redes sociales del asfaltado en Puerto Plata? Tú lo viste, Fulvio. O sea, esas son las cosas. Vino un aguacero y se lo llevó. Y se lo llevó, Dios mío. Es tu dinero. Es el de tus hijos. Es el de tu madre. Es el de tu hermano. Es el futuro de tu familia. Es tu futuro. Que lo tiran a las calles como un papel, como que no importa nada, para decir que Gonzalo Castillo está trabajando y que ha asfaltado el país. Así no. Así no se juega con la gente. Así no se juega con un país. 11 mil millones de pesos denunciados. Que no hay una investigación porque te dicen, ah, no, pero denúncienlo. Ve a los tribunales, te dice, amado Pajá, pero ¿a dónde van a ir? ¿Dónde quién? Cuando si tú vas, entonces te someten a ti por tú hacer esa denuncia. Ah, pero esa es la justicia. Pero no investigan lo que deberían de investigar. O sea, los otros no lo investigan. No investigan el proceso de un mal manejo en un contrato. Te investigan a ti porque estás denunciando eso. Ese es el presidente que te decía que iba a actuar por el rumor público. Ah, sí, aquí hay independencia de los poderes. Sí. ¿Quién es el procurador de la República Dominicana? Un títer del presidente Danilo Medina. ¿Qué ha hecho Jan Alain aquí en el proceso de transparencia, de corrupción y de sanción a los funcionarios? No. Ahí tenemos una ley que va a buscar transparentizar o limpiar el dinero de los que tienen miles y miles de millones de pesos que no saben cómo meterlo en las calles. Vamos a tomar la llamada. Buenos días. Buen día, Carolina. Buen día. Buen día, Julio Villariano. Buen día. Primero, señores, el pueblo debemos de recordar que el gobierno o los gobiernos utilizan esta estrategia de tumbar una noticia con la otra. Sí, sí. ¿Qué hacen las cosas sin pensarlo? Pues están demostrando, primero, que no tienen control de lo que hay en el país. Segundo, de que dan declaraciones públicas por los ministerios que son los autorizados incorrectamente. Y tercero, que quieren utilizar al pueblo de que somos brutos, de que no sabemos lo que está pasando, de que el gobierno no tiene control. Entonces, en vez de sumarle, le estás restando. Como sea, el pueblo va a votar. Por uno o por otro va a votar. Vamos a mantenerlo alerta. Y quiero... Sí, pero usted, amiga, usted va a aceptar los resultados de las elecciones, ¿verdad? Sí, me muestran que es con transparencia totalmente. Así como debo... ¿Pero qué es transparencia? ¿Que gánenle que usted quiera o cómo es? No, no. El que yo quiera, no. Ah, pues quédese ahí para yo ahorita hablarle de transparencia. Sí. Y lo que le iba a decir es que muchas personas, a veces no estamos de acuerdo con lo que el señor Yerlyam expone, mas debemos de respetarlo porque lo que he escuchado de él es una persona muy estudiada, muy preparada, se ha superado en base a su esfuerzo, no como muchos, en base al dinero del pueblo. Y que no cobro en ninguna parte. Pero está flaco. Ah, que no cobro en ninguna parte. Eso sí es bueno, que yo puedo decir lo que yo quiera. ¿Sabe por qué? Porque no le debo nada a ningún partido. Buen día, excelente llamada. Muchísimas gracias. Vamos con el WhatsApp en este momento. Señores, hay un millón de WhatsApp aquí, vamos a leer alguno y al final entonces terminaremos con la parte.